Hola, ¿cómo están? Bueno, continuando con este tiempo de quedarnos en casa y de escuchar historias en voz alta, le traje para compartir esta hermosa historia que se llama Ratita Azul y Ratita Gris, de la escritora cordobesa Edith Vera, y que nos van a poder encontrar después en el libro de lectura del Bicentenario para el nivel inicial. Este libro fue publicado por el Ministerio de Educación de la Nación en forma conjunta con el Plan Nacional de Lectura en el año 2010. Y comenzamos nuestra historia del día. Una ratita, hocico gris y patitas que andaban más que el viento, quiso visitar a su amiga Ratita Azul. Hocico blanco y patitas lerdas. Preparó una canasta para llevar como regalo un huevito que sacó a una gorriona, sin que ésta se diera cuenta. Entre pajas finas, las ratitas hablaron de muchas cosas que de tanto en tanto reían, mostrando sus dientecitos de arroz. Muy serias estaban cuando hablaban de gatos y lechuzas. Asustadas cuando comentaron acerca de la furia de la lluvia que inundó tantas cuevas. Reían contándose una a la otra cómo fue que robaron un trocito de pan o burlaron al perro, escondiéndose entre la leña. Ratita Azul sirvió unos trocitos de quesos y de dalitos de agua. Ratita Gris buscó entonces la canasta que llevaba y entregándole a su amiga, le pidió que levantara la servilleta que cubría el regalo a la vez que le decía. Tiene pintitas, es blanco y gris. Tal vez mis ojos me engañan, pero yo lo veo rosado, declaró Ratita Azul. Es muy fresco, dijo Ratita Gris sin hacerle caso. Yo diría que es tibio, tibio, respondió asombrada Ratita Azul. Ratita Gris pensó que la dueña de casa no estaba bien y por eso decidía semejantes cosas acerca del huevo. Por eso se despidió rápidamente y trota que trota, trota que trota, volvió tomando el camino del maizal. Ratita Azul sacó de la canasta al pichoncito recién nacido. Su amiga, sin saberlo, le había regalado un huevo que estaban empollando y mientras charlaban, el pichón que estaba adentro rompió la cáscara y salió. ¡Pío, pío, pío, pío! Lloró el recién nacido. ¡Soy el hijo de la gorriona, cola inquieta! No te preocupes, le dijo Ratita Azul. Te llevaré a donde vivías. Y tomando la canastita donde llevaba al pichón, salió buscando a la gorriona. Después que lo dejó con ella, cuando cruzaba el maizal volviendo a su casa, una bandada de teros la saludó desde el cielo. Y ella, feliz, cortó una flor de trébol y se la prendió justo detrás de la oreja. Y colorín colorado, este nuevo cuento se ha terminado.